Antes de comenzar con este vídeo quiero comentaros que el canal de Selena Wolf ya ha llegado a los 2000 suscriptores gracias a vosotros. Ella me ha ayudado mucho con mis vídeos, prácticamente todo lo que sé sobre edición me lo enseñó ella, así que por eso quiero devolverle el favor. Se esfuerza un montón por hacer buenos vídeos para su canal. Os pido por favor que le echéis un vistazo a su contenido y os suscribáis si os gusta. Intentemos entre todos darle una oportunidad porque se lo merece. Dejaré el enlace directo de su canal debajo en la descripción. Muchas gracias a todos. Ahora vamos con el vídeo Esta es una véspula germánica, también conocida comúnmente como chaqueta amarilla. Será nuestra primera invitada Para activar la acción necesitamos una segunda invitada. Una agresiva y peligrosa hormiga del género Camponotus Que no tarda nada en arremeter contra la chaqueta amarilla La boca de la hormiga es como unos alicates para cortar cables. Pero no es un cable lo que corta, sino una pata de la avispa. Lo veremos más despacio. Pero no es suficiente para esta hormiga. Vuelve a arremeter, cortando otra pata. Esta hormiga, se ha propuesto destrozar a su rival. Arremete de nuevo, cortando otro pedazo. Un pedazo más de una pata cortada. Innumerables ataques, uno detrás de otro. Esta luchadora hormiga va dejando a la avispa fuera de combate. Hasta el punto de casi acabar con ella. Es el momento de dejar pasar a nuestra siguiente invitada. Una avispa polistes dominula, también llamada de manera popular, avispa papelera o cartonera. También es necesario introducir otra hormiga más. Lo lógico era esperar que las nuevas invitadas colisionaran, pero no. La nueva hormiga se une como refuerzo a la otra, cortando una antena a la chaqueta amarilla. Y otra pata más. Y de nuevo repite el ataque, esta vez cortando otra extremidad a la avispa. Atacando también por primera vez a la avispa cartonera, aferrándose fuertemente a una de sus patas traseras. Y en el revuelo de revolcones, ocurre esto. Las cuatro juntas formando una pelota mortal. Cada una de las avispas arrastra a una hormiga, pero la avispa chaqueta amarilla, tiene agarrada a la cartonera de una de sus patas, y no la suelta. Entre las cuatro provocan esta extraña unión, con forma de pequeño monstruo. Esta hormiga ha sido seccionada en dos. Está fuera de juego, pero sigue agarrada a la avispa, y difícilmente la soltará. Es una característica de estas hormigas. Aunque es la otra avispa la que provoca su cautividad, muerde a la hormiga como instinto. Fijaos, la tiene sujeta de una pata. Es posible que nunca la suelte. Ocurre lo mismo que con las hormigas. Incluso después de su deceso, las mandíbulas de la avispa seguirán cerradas. En cuanto a las hormigas, parece que las dos están fuera de juego. Pero son animales muy resistentes y aún pueden sorprendernos. Una clara evidencia de que esta avispa estuvo peleando por liberarse. Una pata de una de las hormigas en su boca. La escupe como señal de estar harta. La avispa papelera usa un último recurso para intentar liberarse. La fuerza de arrastre, pero tampoco le sirve de mucho. Es más, fue peor porque una de las hormigas cambió de lugar, y ahora la tiene agarrada a una pata. Aunque la avispa se defendía, tuve que esperar al menos dos horas. Pasado ese tiempo, la avispa cartonera ya estaba liberada y pude continuar con la acción. La avispa chaqueta amarilla y las dos hormigas fuera de juego. Hacía falta otro invitado para poder continuar. Aunque la avispa cartonera estaba bastante fastidiada. Perdía el equilibrio constantemente por la falta de una pata trasera. Dejé pasar al cuadrilátero a una escutijera, popularmente conocida como cien pies doméstico. No era suficiente. Hacía falta otro participante. Decidí introducir a otra hormiga para activar el movimiento. Y vaya si surgió efecto. Enseguida empezaron a moverse todos. El primer ataque de la hormiga recayó en el cien pies. Atentos. Aunque el cien pies doméstico es un depredador, muy pocas veces se le ha visto en acción defensiva. Posiblemente, el motivo por el cual este animal no se defiende, es que la luz le hace daño. Es decir, que son sensibles a la luz. Por eso se centran más en escapar que en defenderse. Pero eso lo compensan con un espectáculo sin precedentes cuando, por medio de la autotomía, empiezan a perder patas, de los 15 pares que pueden llegar a tener. Además, las patas caídas aún se mueven. Ya os habréis dado cuenta de que la hormiga mordió a la avispa entre el tórax y el abdomen. Aunque es una zona muy peligrosa, porque pudo haberla partido en dos, tuvo suerte y la hormiga la soltó. La avispa ya no da más de sí, agotó todas sus fuerzas. Dejé pasar a nuestra última invitada, una araña Zoropsis spinimana, conocida popularmente como falsa araña lobo. La hormiga, se aburre, busca acción y no la encuentra. Hasta que tropieza de nuevo con la escutijera, generando movimiento. Después se mete con la araña, la cual no es consciente del brutal animal que le está acosando. La hormiga ha encontrado a alguien con el que divertirse, y lo celebra con su peculiar tembleque amenazante. Hasta que ocurre lo peor. Atentos. Empezó atacando a la araña y terminó con la cansada, pero aún viva avispa papelera. Lo veremos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Pero la araña pasa demasiado cerca y la hormiga aprovecha para volver a remover. Aunque no le corta la pata, si se la rompe. La hormiga vuelve a ensañarse otra vez con la avispa. Y ocurre lo mismo. Con la cercanía, la hormiga arremete de nuevo contra la araña. De las hormigas que he podido mostrar en todos los vídeos, creo que esta es la peor de todas. Una bestia insaciable. Fijaos, aprieta con intención clara de cortar. Extrañamente, la hormiga se frustra al ver que la araña no se inmuta por sus mordidas. Y al final, la araña y la escutijera dejaron de moverse, la hormiga ensañándose con las avispas. No me quedó más remedio que cortar la grabación por falta de movimiento. Todo demasiado pasivo. No hubo cabida para más invitados. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.